...ciudadana están vinculados por el delito de extorsión. En este sentido se libraron tres órdenes de aprehensión que desafortunadamente la tercera persona todavía no logramos la detención. Sin embargo, dos ya están detenidos, se ejecutó la orden, se vinculó, estamos en la investigación en este momento para en su momento formular la acusación. Pero ya están vinculados. En este sentido tenemos pruebas contundentes para la vinculación. Por cuanto a los diversos cuerpos que se han encontrado en la parte de los límites con Puebla, ahí tenemos ya las investigaciones, hemos hecho trabajos de inteligencia y comentarles a ustedes, como ya en la conferencia anterior lo hicimos, que la gran mayoría son del estado de Puebla. Sin embargo, como fueron encontrados en Puebla, nosotros tenemos que seguir la investigación y si de alguna de estas se establece que no somos competentes, pues serán remitidas a la Fiscalía de Puebla. Hasta el tanto, en cuanto no sea de esta forma, nosotros conoceremos y estamos avanzando en estas investigaciones, en este trabajo de inteligencia, decirles que en estos temas, como en otros temas que tenemos en materia de homicidios, la frecuente es el tema del narcomenudeo, de acuerdo a los trabajos de inteligencia que nosotros tenemos. Y en este caso, pues trabajamos en coordinación con la Fiscalía de Puebla al agradecimiento de esta franca y de las personas que se han encontrado en esta franca y que desafortunadamente han fallecido. Fiscal Jesús Oparteca, reportamos sobre el caso de Pedro Francisco y Edson, ambos acusados de homicidio y al final fueron liberados con el tradicional disculpe usted, saber si la resolución de controversia es una alternativa para evitar que fueran fincadas responsabilidades a la Fiscalía por tenerlos detenidos sin una causa grave justificada. Y por el otro, conocer el caso del exalcalde de Zacatelco, cómo van, saber si habrá de salir libre o cuál es el avance de esta investigación, hasta donde el caso permita. Bien, en el caso de Exxon, en este sentido nosotros sostuvimos una vinculación, se fue a amparo y le negaron el amparo. Bueno, ahora nos enfrentamos pues ante un tribunal de enjuiciamiento con un criterio jurídico y que nosotros como Fiscalía ya interpusimos la apelación, ya se interpuso la apelación con los argumentos que nosotros consideramos que sostienen la acusación, sostienen los órganos de prueba que tenemos dentro de la causa judicial y será en este caso la sala, la segunda instancia, quien tendrá que establecer los argumentos o no para confirmar o revocar esta sentencia. Sin embargo, hasta la vinculación tuvimos elementos y en la acusación también tuvimos elementos para ir a los tribunales de enjuiciamiento. En el caso de Pedro también fue vinculado, también hay amparos y en este sentido igual, es un tribunal de enjuiciamiento quien absuelve, somos respetuosos de los tribunales de enjuiciamiento. Sin embargo, es un derecho que nosotros tenemos como Fiscalía de presentar el recurso correspondiente y en este caso también ya se interpuso la apelación en los dos casos. Y en este mes de octubre se interpusieron las dos apelaciones y estaremos entonces pendientes con el resultado que tenga a bien dictar la sala superior del Tribunal Superior de Justicia. En el caso de Zacateco, efectivamente del ex municipio, el día de ayer se dictó la sentencia por el delito que se le vinculó y se le acusó, se dictó la sentencia en un procedimiento abreviado. Esto permitió al juez de control dictar una sentencia condenatoria y en esta sentencia condenatoria bueno, se condena a una pena y a una reparación del daño. Aquí es importante establecer que es la primera sentencia condenatoria que obtenemos en contra de un municipio. ¿De cuánto es la pena? La pena es de seis meses de prisión y la reparación del daño es de 2 millones 886 mil punto 60 pesos. Hasta este momento él no ha salido en libertad. ¿Por qué? Porque la juez determinó que tiene que llevar su caso ante un juez de ejecución. Este juez de ejecución determinará si conmuta esa pena y pueda salir en libertad o no. Pero hasta este momento él sigue en prisión justificada y bueno, pues vamos a esperar la resolución. Esto es un procedimiento abreviado. Pero nosotros ya no vamos a apelar porque la sanción que establece el juez de control está dentro de los márgenes establecidos en la ley. Pero está todavía detenido. ¿Esos seis meses podrían contarles del tiempo que estuvo detenido o podrían ser seis meses más lo que estuvo detenido? No, se contabiliza los seis meses a partir de que él está detenido y se da su cumplimiento. Si a él le falta determinado tiempo, pues puede conmutar ante un juez de ejecución. Gracias, fiscal. Escalda Vitan de Nexos TXT. Saber que precisamente en esta transición de Procuraduría-Fiscalía hubo muchas denuncias de propios trabajadores en el tema de los salarios. Saber si ya está regularizado ese tema y saber si también la Fiscalía tiene alguna investigación abierta en contra de José Alberto N. Él fue detenido en Apizarco por Fiscalía General de la República por delitos federales. Y pues bueno, sabemos que también hubo algunos incidentes con Policía de Investigación de Taxcala y saber si tiene precisamente investigaciones abiertas. Bien, por cuanto al primer tema, como efectivamente les comenté al inicio de la conferencia, toda transición lleva un procedimiento en todos los sentidos y uno de los objetivos que ha tenido la Fiscalía es hacer todo apegado estrictamente a derecho en todos los procedimientos. Esto, como el registro que se dio como Fiscalía lo retrasó en el SAT, no nos permitía pagar a los compañeros el salario. Pero sin embargo, esto ya está cubierto totalmente, se les cubrió. Y decirles algo muy importante, esto lo íbamos a comentar con posterioridad, pero ya que lo preguntan, decirles que históricamente podemos decir que los policías de investigación en la Fiscalía de Tlaxcala tienen garantizados todos sus derechos laborales. Teníamos policías de honorarios sin derecho a médico, etcétera, que así encontramos, así encontramos su relación laboral. Y decirles que ahora ningún policía de investigación estará por contrato. Todos están homologados, todos tienen sus derechos laborales. Y decirles que es muy importante que en este caso la gobernadora nos apoyó con 75 millones de pesos, que esto permitió homologar salarios a policías de investigación, homologar salarios a peritos, que eran los que estaban muy rezagados. O sea, decirles que teníamos peritos que ganaban 6 mil pesos al mes. Entonces, esto permitió homologar salarios. Y iremos avanzando en materia de los compañeros, pero policía de investigación, ahora podemos decir que con este apoyo que nos dio la gobernadora, con 75 millones, tienen derecho a médico, ya no están por contrato, tienen todos sus derechos garantizados. En este sentido, está cubierto. Eso nos llevaba también a cubrir con los tiempos, pero decirles que todos sus derechos están garantizados, sus salarios están cubiertos, y por supuesto que seguiremos avanzando en materia de dignificar a los compañeros trabajadores. Por cuanto hace al tema de lo que usted refiere, de José Alberto N., este es un asunto que conoce la FGR, entonces no es de nuestra competencia y será la FGR quien tome las determinaciones. Pero tengo por otros delitos locales, del pueblo local. No, en este sentido, que nosotros, si es de la FGR, es competencia de la FGR. Si nosotros tenemos asuntos, pues los conoceremos nosotros en ese sentido. Sí, señor, tenía el ruido de FMC, entre las tres cosas. La primera, en el tema, regresando un poquito al caso de Pedro N., entonces para la Fiscalía del Estado de Tlaxcala, Pedro N., que es el culpable del homicidio, a pesar que ya se documentó y que el tribunal determinó dejarlo en libertad, porque él no estuvo en Tlaxcala cuando se cumplió el delito para la Fiscalía de Tlaxcala, él es el responsable. La segunda, antes de que se molestan, en el tema de los exalcaldes o alcaldes, ¿cuántas denuncias tienen ustedes abiertas en contra de exautoridades por el tema del mal manejo de recursos públicos? Y finalmente, en el tema de administrativo, ya cerraron las fechas para que ustedes como ente ahora autónomo generen su presupuesto propio para el próximo año. Saber para 2025 cuánto están proyectando que les pueda autorizar el Congreso del Estado y en qué se va a destinar este recurso. Bien. Por contraste al asunto de Pedro N., el Tribunal de Oficiamiento hizo una valoración de los medios de prueba que ofreció la Fiscalía y establecieron que estos medios de prueba no fueron suficientes para dictar una sentencia condenatoria. En este sentido, nosotros tenemos una acusación, tenemos una vinculación y estamos interponiendo la apelación. Pero bueno, ese es el criterio del Tribunal de Oficiamiento. Por cuanto a los alcaldes, sí tenemos denuncias sobre alcaldes. En este sentido, se está trabajando, se está judicializando y en su momento, si la Fiscalía considera que tenemos datos de prueba que nos permitan solicitar una orden de aprehensión, así lo realizaremos, porque cuando se solicita un orden de aprehensión y cuando no, en este caso, si no está ubicado o si existen determinados datos que nos impiden solicitar una prisión preventiva justificada, pues entonces solicitamos una audiencia inicial. Esa es la diferencia. Y en este sentido, si es procedente solicitar un orden de aprehensión, vamos a solicitar un orden de aprehensión en contra de los municipios independientemente del año que corresponda. ¿Por qué? Porque cuidaremos mucho que sí sean judicializados. ¿Tendrá el dato de cuántos? En el orden de fiscalización dice que tiene más de 100 denuncias interpuestas de manera penal. En este momento no te tengo el dato, pero si me permites, en un momento te lo doy personalmente. Y por cuanto hace al presupuesto 2025, sí ya se presentó la solicitud. Ahora, bueno, pues serán los poderes quienes nos tendrán que determinar. Sin embargo, decirles que la mayor solicitud que se está haciendo es en el capítulo 1000. ¿Y por qué en el capítulo 1000? Porque necesitamos precisamente seguirnos fortaleciendo con la teología. Y esto que significa que de acuerdo a la nueva estructura que ahora tiene la fiscalía, que vamos a trabajar por unidades regionales donde ya se hizo la inauguración de la vista cuiscla, ahí ya contamos con peritos, ya contamos con médico legista, ya contamos con un mediador y evidentemente ministerios públicos. Lo mismo va a suceder en todas las unidades que ya estamos avanzando para su inauguración. Esto evidentemente requiere mayor atención. Sin embargo, esto nos va a permitir tener mejores resultados en la fiscalía. ¿Por qué? Porque vamos a fortalecer el, en este caso seguiremos fortaleciendo el tema del personal, más ministerios públicos, más policías de investigación, más peritos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es necesario seguir la contratación. De hecho, hay convocatorias abiertas en este momento para policía de investigación y evidentemente tendrán que pasar un examen de control y confianza para poder ingresar a la fiscalía. Si no tienen este examen de control y confianza, pues no pueden ser policías de investigación. Además, tienen que ser titulados porque son policías de investigación que ya están en este tema. ¿Cuánto? En este sentido, no puedo yo establecer todavía un presupuesto porque pues soy respetuosa de la soberanía de los poderes. Ellos son los que van a determinar y aquí en la mayoría del capítulo 1000 tratamos de cuidar que en los demás capítulos sea la menor cantidad. Sin embargo, pues sí daremos también resultados en mejores condiciones para los compañeros en inmuebles y demás. invitarlos el día 5 de noviembre se hace la inauguración de la Fiscalía de Robo de Vehículos que esto fue un tema que el legislativo estableció y decirles que ya en poco tiempo ya estamos nosotros implementando esta fiscalía. Fiscal Diana Cervantes de Estilo Plat preguntarle cómo van las investigaciones sobre los homicidios de los empresarios Ángel N. y Roberto N. Bien, en el caso de los empresarios se está llevando a cabo la investigación tenemos datos importantes en la misma investigación y esto pues nos llevará a solicitar en corto tiempo una orden de aprehensión. Recientemente, que la hacía empresa Enrique García, buenas tardes. Recientemente ha habido asaltos en, acomenchales en restaurantes estuvimos alguno en Marquizaco recientemente en la semana hubo otro con personas que llegan a armar y llegan a asaltar a las personas que están en el restaurante en el interior. Si están llevando a cabo investigaciones sobre estos asuntos ¿Qué nos puede decir sobre todo esto? Sí, en este caso nosotros recibimos ya las denuncias se está trabajando se está haciendo en este caso trabajo de inteligencia para poder determinar la probable participación este es un trabajo que realizan tanto peritos policía de investigación buscamos cuando hay en este caso cámaras pues para nosotros es muy importante que tengamos la inmediatez que es lo que hace la fiscalía actuar con inmediatez porque para nosotros un dato de prueba es fundamental y en este caso sí tenemos denuncias sí se está haciendo un trabajo de investigación ¿Algún detenido? Hasta el momento todo lo llamo ¡Gracias!